Y como pedir pollito a la Karen Sencillito, tranquilito, maullo y agua simple Así na' más ¿En dónde? Dormiré yo ¡Afuera! ¡Ah, caray! ¡Qué padre, digo! Me interesa, acercamiento Más cerca, más cerca, más cerca, maldita sea ¿Que yo recuerde? Pues no sé Mi nombre es Javier y tengo un problema Todo lo que hago, lo hago con cara de culo Si estoy caminando por la calle o incluso haciendo las cosas que más me gustan Siempre tengo cara de culo Los médicos no saben qué decirme Piensan que estoy deprimido, pero en realidad yo soy muy feliz Me hago la la misión Me hago la la misión Karen no necesito la bañación Yo me hago la la misión Hoy he peleado contra dos lobos y cuatro perros He atrapado una paloma con mis garras y luego la he devorado a sangre fría He comido un pedazo de chicle y un papel Porque eso es lo que hacen los gatos salvajes Dormiré 25 minutos y luego saldré a cazar nuevamente Porque soy un felino descendiente del león Amar, no me cambiaste la piedrita Si mi alimento tiene que estar balanceado y sin gluten Si no, no me gusta Y no me acariciaste hoy, estoy ofendido ¿Dónde está la chiquilla de la foto? Ay, Dios Pues no te pareces Me puse filtro Nací con un talento El talento de crear con las manos Y lo que puedo hacer con ese talento Realmente te sorprenderá Arte Sí Arte ¡Humana! ¡Humana! ¿Dónde estás? Ah, te encontré Estabas ahí Debo mantenerme sereno para no caer en la locura ¿Sred? ¿Burro? Ya está A ver señoritas, ¿a qué se dedican? Este, yo a la mañana no hago nada y en las tardes descanso ¿Y tú? Yo soy su ayudante People be like, you always look good And I do Mientras yo duermo Karen trabaja Karen trabaja Porque si Karen no trabaja ¿Cómo voy a vivir la vida de Michi millonario que merezco? Trabaja Karen, trabaja Me levanto todos los días a las dos de la tarde Hinchado a dormir Mi madre me hace la cama Y mi padre la comida A mesa puesta Allá sobre las cinco y media Me pego una siesta Gorda Fíjate cómo será la siesta que me levanto hasta conyekla Yo puedo tener la cara de culo Pero en el fondo soy un amor Un amor con cara de culo ¿Entiendes? That's just a stupid boulder It's not just a boulder It's a rock